Tenemos el numeral Enamorada TM que ustedes ya por supuesto lo han utilizado y es que queremos que ustedes desde sus casas nos compartan esas fotografías de los primeros amores, de las primeras citas románticas, de todas esas cosas que los llenan de felicidad y por supuesto de mucho amor. Por ejemplo, nosotros en la banca de nuestro parque tendremos a grandes amigos de la casa, a presentadores de nuestro canal que también tienen historias para contarnos también llenas de amor y las queremos compartir con ustedes nuestros televidentes. Esto sin dudarlo se ha llenado de una gran alegría sentimental gracias a ustedes nuestros grandes amigos. La invitación como siempre es a que nos sintonicen los sábados a las 8 de la noche en la pantalla de Telemedellín, siempre con vos.